ensalada y al ratito le vamos a poner una rica burrata esto es navidad en casa de mi papá barbacoa de lomo madiguano ok ahora ya llegaron le vamos a poner la burrata espagueti al oglio oglio mi favorito aglio oglio al ajo pues harto ajo tiene ahí bien rico es el mi favorito de todos los lugares donde podamos aquí puso mi papá la mesa bien bonita miren qué ricas es la burrata y la partimos como el menor de la casa no puede tomar obviamente bebidas alcohólicas le pusieron un bello vasito